Bueno, para ti corazón, te voy a complacer con esto que dice así Voy a comenzar a olvidarte de una vez Arrancando de mi mente este amor tan deseado Voy a prometerme no volver a dedicarte Otro sueño de mis noches, un suspiro apasionado Voy a comenzar despertando de mi vida Recuerdos y caprichos, tus rencores y mentiras Voy a prometerme olvidar aquel pasado Que me lleva hasta el fracaso por tu amor apasionado Voy a prometerme no volver a verte Aunque me muera por tenerte Aunque en mis noches yo te nombre de repente Aunque en mi cama extrañe el roce de tu piel Voy a prometerme no mirarte al despertar en la mañana Me encontrabas admirado aquí en la cama Y hoy despiertas en sus brazos junto a él Voy a prometerme no volver a verte Aunque siempre mi amor Aunque siempre me muerete Voy a comenzar despertando de mi vida Tus recuerdos y caprichos, tus rencores y mentiras Voy a comenzar despertando de mi vida Voy a prometerme olvidar aquel pasado Que me lleva hasta el fracaso por tu amor apasionado Voy a prometerme no volver a verte Aunque me muera por tenerte Aunque en mis noches yo te nombre de repente Aunque en mi cama extrañe el roce de tu piel Voy a prometerme olvidarte al despertar en la mañana Me encontrabas admirado aquí en la cama Y hoy despiertas en sus brazos junto a él Voy a prometerme no volver a verte Que siempre mi amor apasionado de verte Voy a prometerme no volver a verte Que me muera por tenerte Aunque en mi cama se va a comer de repente Aunque en mi cama extrañe el roce de tu piel Voy a prometerme no pensar en ti Voy a prometerme A ese sentimiento que llevo por dentro Voy a procurar vencerle Voy a prometerme no pensar en ti Voy a prometerme Aráñate de mi vida ya no quiero más mentiras Te lo juro que eso será para siempre Voy a prometerme no pensar en ti Voy a prometerme No voy a pensar en ti Si yo voy a vivir pa' mí Y así te da hasta mi mente Voy a prometerme no pensar en ti Voy a prometerme Mentiras, traiciones, se acabaron llantos y desamores Si ya no quiero volver a verte Voy a prometerme no pensar en ti Voy a prometerme Olvidarme por siempre de ti Hoy voy a pensar en mí Y así será para siempre Aráñate de mi vida ya no tienes Y así será para siempre y desamores No voy a esperar andras con ti O voy a ir pa' mí Y así será para siempre No beberé ya curado, no olvidaré para siempre Voy a prometerme, no pensar en ti, voy a prometerme Tropecé de nuevo con la misma piedra, ya no quiero llanto Quiero que te vayas, que yo no quiero tenerte Voy a prometerme, no pensar en ti, voy a prometerme Distinta mi corazón por la falta de un amor que ya no quiere tenerte Voy a prometerme, no pensar en ti, voy a prometerme Los sueños que yo te di, todo lo que te prometí Lo olvidaré para siempre Voy a prometerme, no pensar en ti, voy a prometerme Olvidarme por siempre de ti, hoy voy a pensar en ti, voy a prometerme No voy a pensar en ti, no voy a prometer Por si seré para siempre Vente de mi vida, te puedo verte Prometerme Que yo no quiero, que yo no quiero tenerte Ahora voy a prometerme Hoy yo voy a prometerme Ahora voy a prometerme Olvidarte para siempre Ahora voy a prometerme Así será tuya delante, ya no quiero contigo Ahora voy a prometerme Voy a prometerme nunca, pensar en ti Ahora voy a prometerme Es que ya no quiero corazón Ahora voy a prometerme Voy a prometerme Olvidarte para siempre Ahora voy a prometerme Voy a olvidarme de ti Ahora voy a prometerme Voy a prometerme Ahora voy a prometerme Bueno Y una que nos pillaron hace rato 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 Y una que nos pillaron hace rato